Música Se confirmó un segundo caso de dengue autóctono en el departamento de Salto. El Ministerio de Salud Pública analiza nuevos casos sospechosos de coronavirus en nuestro país. Peñarola enfrenta esta noche al Jorge Wilstermann de Bolivia en el Estadio Campeón del Siglo. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la Red Informativa. Son muchas las noticias para compartir con ustedes a esta hora. Les proponemos iniciar el desarrollo y lo hacemos con temas sanitarios porque el Ministerio de Salud Pública acaba de confirmar la existencia de un segundo caso de dengue autóctono en el departamento de Salto. Se trata de una mujer que ya fue dada de alta y está fuera de peligro. Estoy confirmando, sí, que hay un segundo caso. Por razones de confidencialidad de la información, no le puedo decir si sí o si no, si es familiar o no de la persona. Las medidas ya se tomaron cuando estuvo el primer caso confirmado y consistieron en lo que se informó oportunamente. Es decir, alrededor de la manzana donde está radicada la persona se hizo una pesquisa en las ocho manzanas que la circundan haciendo un relevamiento personal en casa por casa donde se pesquisaron o se investigaron si tenían síntomas las personas en todo caso si tuvieran síntomas se les tomó la temperatura y a su vez se procedió a recomendar a toda la población de Salto en general que se procediera a tener un especial interés en eliminar a todos aquellos espejos de agua de poca profundidad como ser las macetas, como ser donde se alimentan las mascotas, neumáticos que están tirados en el jardín y dar vuelta a todo ese tipo, mantener el agua limpia en todo ese tipo de recipientes. Y a esta hora el Ministerio de Salud Pública analiza nuevos casos sospechosos de coronavirus aquí en nuestro país. Hasta el momento no se ha detectado la presencia de esa enfermedad. Las autoridades sostienen que Uruguay está preparado para enfrentar el virus y anuncian además medidas de prevención. Lo que Uruguay, lo que tenemos para decir del Ministerio es que Uruguay está en la etapa de vigilancia. Lo primero que hemos hecho al asumir la responsabilidad desde el Ministerio de Salud Pública es convocar a una reunión interdisciplinaria entre los responsables o todos los involucrados del sistema de salud. En esa reunión concurrió la academia, representar la Facultad de Ciencia del Instituto Pasteur, la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, el Ministerio del Interior por su responsabilidad en Sanidad Policial, el Ministerio de Defensa con las autoridades del Hospital Militar, el SINAEN en la presencia del director, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego, en sucesivas reuniones, incorporaron los prestadores públicos y privados. Elaboramos un plan de contingencia y un protocolo de actuación. Hoy en día, en Uruguay, hay capacidad de diagnóstico que va desde las 6 horas en adelante. Tenemos una capacidad de diagnóstico en tiempo real de coronavirus. Relevamiento de insumos. Aseguramos los insumos para la eventual llegada del coronavirus. Conseguimos o aseguramos la cantidad de hisopos necesarios, los hisopos que se utilizan para el diagnóstico. Los kits para hacer las pruebas de coronavirus. Aseguramos también en plaza el stock de máscaras para el personal de la salud, de guantes y todo lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el manejo del coronavirus. También hicimos un relevamiento de camas de CTI y tenemos la posibilidad de realizar en tiempo real una medición y una autorización de camas de CTI. Esto lo hemos desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos explorado y hemos conseguido a través del BID un préstamo para aumentar la capacidad de respiradores que tiene el país en un 30%, que esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Definimos casos, definimos lo que es casos de coronavirus y esto se realizó y el algoritmo lo realizaron las cátedras de la facultad. Estamos monitoreando en tiempo real las consultas a las emergencias médicas. Realizamos un protocolo de manejo clínico del coronavirus y adelantamos el plan invierno. Adelantamos el plan invierno porque nos permite hacer un relevamiento de los insumos que se necesitan para este tipo de patologías y también anunciar que las vacunas para el invierno llegarán a nuestro país el 30 de marzo. Vamos a empezar con la vacunación a los grupos de riesgo, lo que nos va a permitir hacer que la campaña de invierno o contrarrestar lo que es la gripe, y eso no va a liberar emergencia en los hospitales y no va a liberar camas de CTI eventualmente. Tenemos para decir que en estos días hemos detectado 6 casos negativos. Se han hecho estudios y todos han sido negativos. Estamos desarrollando lo que es la detección móvil para que las personas no deban trasladarse hacia las puertas de emergencia. Les proponemos cambiar ahora de temas. Destinarán 4 millones de dólares para asistir a los productores afectados por la sequía. La ayuda será en efectivo y provendrá del Fondo Agropecuario de Emergencia. Acaba de funcionar, quedar instalado por primera vez en este gobierno, en esta administración, la Junta Nacional del Sistema Nacional de Emergencia. En este caso, con la presencia de nueve ministerios, más la presidenta del Congreso de Intendentes, la Intendenta Adriana Peña. Primero, para dejar instalado el sistema, la Junta Política que va a dirigir cualquier contingencia en materia de emergencia a nivel nacional, junto con el director nacional del SINAE. Y particularmente, en el día de hoy, con dos temas que se trataron, a los cuales les voy a dar la palabra inmediatamente para dar cuenta de algunas acciones que se tomaron y algunas que se van a tomar vinculado a la emergencia agropecuaria decretado por el Ministerio de Ganadería en consulta con el Presidente de la República y en función de la prevención, medidas de prevención y diagnóstico del coronavirus del Ministerio de Salud Pública. La ley de urgente consideración será firmada el lunes por todos los ministros. La vicepresidenta Beatriz Argimón confirmó que hay cambios en seguridad y en educación respecto al proyecto presentado inicialmente. Creo que Uruguay, lo que tenemos para decir del Ministerio es que Uruguay está en la etapa de vigilancia. Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión extensa, el doctor Ferrés y quien habla con el Presidente de la República. Estuvimos evaluando todos los aportes que se nos presentaron, no solo de todos los partidos políticos, sino de agremiaciones, sindicatos, incluso ciudadanos que se acercaron a darnos de algún tema su aporte. Hay, sí, algunas modificaciones y nos parece que ajustan, en verdad, muchísimos aspectos de lo que era el anteproyecto original. ¿Está mejorado, entonces? Desde mi perspectiva, sí, en muchos de los aspectos. ¿Modificaciones que tienen que ver de pronto con desmonopolización de ANCAP, con la ley de educación, con los ámbitos de la enseñanza? Con los temas que ustedes vieron que se fueron planteando modificaciones, muy especialmente, si ustedes me dicen, en los temas de seguridad y educación, la mayoría. ¿Hay algún punto que se prefirió dejar por fuera de esta ley para plantearlo posteriormente? Eso lo está definiendo el Presidente después de algunos ajustes con los líderes de la coalición que iba a llevar adelante. Nos vamos ahora a temas del ámbito judicial. La Fiscalía continúa la investigación por la denuncia de abuso policial presentada por un funcionario de la Intendencia en las últimas horas. El Ministerio del Interior difundió imágenes donde no se registra que este hombre haya sido lesionado. Yo soy jefe, yo soy jefe. ¿Qué pasó? Este muchacho no me puede. Mire cómo me están hablando las muchachas y cómo me está hablando este. Escúchame, ¿me escucha? Sí, lo escucho, perdón. Dialoga solamente conmigo. Ahí está, muéstrame las cosas que tengan ellos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Voy a ir al hogar, vamos a ir al hogar. Vamos a ir al hogar. Te paramos, ya te digo, no te gustó que yo te paraba en el medio de la calle. Ni siquiera me estás mirando porque estás molesto desde el primer momento que te filmo. Pero desde la parada que me trataste crees que estoy contento. Yo no sé quién sos vos. Yo tampoco sé quién sos vos. No, estoy disfrazado de panadero. Me pongo esto porque me gusta, no sé, salir a la calle. Está, está. Te paramos, ni te chequeé, ni te caché para ver si tenías armas. Miento, no. Te toqué, tié. Te paré ahí contra la moto y abrí de pata, no. ¿Por qué? Porque no me pareció una amenaza. Primero, primero, no, primero. Ya cuando después mi compañero te dijo a ver el bolso, ya dijiste ¿Es para tanto? ¿No está en mi infierno? ¿Por qué la va a salir ahí? No, es eso, sí. ¿Y qué hizo con el bolso? No, no, no. El bolso. El bolso lo hiciste tú. No, 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 no. Están las cámaras, bueno, están las cámaras. Bichá las cámaras. Ahora lo voy a ver. No, bichá las cámaras. Pero no digas cosas que no son. Están las compañeras acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sagiste corriendo? Bueno, vamos a ver. No hay ningún delincuente, pero la actitud que todo es pésima. Pésima, pésima, pésima. O sea, amerita llevarlo a la comisaría. ¿Está? Podemos hacer una cosa. Podemos hacer una cosa. Usted se disculpa adelante de los policías y se va a su casa. ¿Está? Porque cuando hace ese error, y se va a su casa. No estamos para complicar gente trabajadora. ¿Está? No estamos para complicar trabajador. Usted está cansado. Vamos para ayudarlo. Está estresado. Pero no puede tirarse contra la policía, por más que la policía le ola fuerte. ¿Está? Las cámaras decidieron todo. ¿Usted lo empujó? ¿Están los cámaras aquí? ¿Usted lo empujó? ¿Está? Vamos a terminar en buenos términos. Pidele disculpas por las actitudes de los policías y se va a su casa. Nada más. ¿Está? Baja el orgullo. Reconozco ese error. Pidele disculpas a los policías. Y se terminó. Se va a su casa. ¿Está? No me tenés. A mí 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 no me tenés. Pero sería bueno. A mí no. A mí no. No me tenés. No sabemos. La calle está difícil. No te digo que vos te pongas en mi lugar. Pero vos salís corriendo. No me querés revisar vos. Yo ya pienso que tenés. La secretaria general de Adeom y el presidente del PIT-CNT fueron citados por el ministro del Interior para ver precisamente estas imágenes. Valeria Ripoll confirmó que lo que se ve en el video es precisamente que no hubo abusos. Las imágenes de... ¿Concide con el reato de compañeros? En realidad, yo no quiero tampoco profundizar demasiado. No se ven en las imágenes todo lo que el compañero ha manifestado. De hecho, el ministro nos dijo que esas imágenes además van a ser públicas. Creo que fue un muy buen gesto haberlas visto, que nos haya mostrado a nosotros estas imágenes primero, porque bueno, se va a generar esa discusión seguramente en la sociedad de cuán cierta es la situación y cuán grande fue el desborde. ¿Cuál fue la versión del funcionario municipal? En realidad, la versión del compañero, lo que él nos manifiesta y que es lo que ha manifestado en las declaraciones también, es que hubieron disparos que en esta filmación no se ven. ¿Se dice que fue herido también? Sí, también se plantea golpes que tampoco se ven, se ve algún forcejeo, pero no se ve ni golpes, ni que lo esposen, ni que... O sea, sinceramente lo que tenemos es que esperar que sucede porque estas imágenes las va a tener... No tengo idea en realidad qué es lo que está sucediendo en fiscalía. O sea, nosotros lo que repetimos es lo que el compañero nos trasladó a nosotros. Vamos a cambiar ahora de tema. El canciller Ernesto Talbi anunció el retiro de Uruguay de la UNASUR y el regreso de nuestro país al TIAR. También se informó que la primera misión oficial de Cancillería será a la Asamblea General de la OEA el próximo 20 de marzo. Uruguay se retira de la UNASUR, fundamentado en tres motivos. Esta es una organización que devino en una alianza político-ideológica y va contra los objetivos del país de vincularse a organizaciones regionales que tengan una base institucional y que no estén basadas meramente en afinidades ideológicas. En segundo lugar, que es una organización en disolución. Hoy tiene simplemente cuatro miembros, Surinam, Guyana y Venezuela, y Uruguay, que a partir de hoy anuncia su retiro de esta organización. Y tercero, porque en la medida que todavía tiene una existencia jurídica, puede implicarle al país responsabilidades patrimoniales que el gobierno ha decidido que no está dispuesto a asumir. Por supuesto que sigue siendo tema destacado también a nivel internacional, España canceló todos los vuelos directos con Italia debido al avance del coronavirus. En España ya son 36 las víctimas fatales. Con 1.639 casos y 36 muertos, según el último balance oficial de este martes, España es ahora uno de los países más afectados del mundo y el más tocado de Europa después de Italia. El domingo registraba 589 casos, pero ante el crecimiento exponencial del contagio, el gobierno de Pedro Sánchez, que se había mantenido la expectativa sin tomar mayores medidas, pasó a la ofensiva este martes. Todos los vuelos directos, desde cualquier aeropuerto ubicado en Italia a cualquier aeropuerto en España, fueron cancelados hasta el 25 de marzo. El gobierno ordenó además que toda competencia deportiva se juegue sin público y llamó a las empresas a ajustar los horarios de sus trabajadores o autorizarlos a trabajar desde sus casas. En las regiones más afectadas como Madrid, la que tiene más casos de contagios, se tomaron medidas complementarias, como la suspensión de todo evento público en espacios cerrados que agrupe a más de mil personas. La región de Madrid había anunciado el lunes el cierre de todos sus colegios y universidades a partir de este miércoles y por dos semanas. Las autoridades de la Unión Europea anunciaron este martes que emplearán todas las herramientas necesarias para superar la crisis del coronavirus, tras una videoconferencia con los líderes de todos los países del bloque europeo. Mientras tanto, en China, el presidente Xi Jinping visitó este martes por primera vez Wuhan, el epicentro de la epidemia de coronavirus, como signo de que las autoridades están empezando a controlar la propagación de la enfermedad. La ciudad está totalmente aislada desde el 23 de enero, pero con señales de mejoría. 14 de los 16 hospitales de campaña ya cerraron, los empleados del aeropuerto volvieron a trabajar y el número de nuevos casos diarios cae desde hace varias semanas. El número de nuevos contagios este martes en China fue solo de 19, lo que podría indicar que las drásticas medidas de aislamiento están dando resultado. Tiempo de hacer una breve pausa en la información. Volvemos enseguida con las principales noticias del deporte. Acac presenta al fabuloso Gastón, que saca de la garena todo lo que sus hijos precisan para estudiar con un préstamo rápido, fácil y accesible. Llévate 20.000 pesos en 18 cuotas de 2.151 pesos desde donde quieras. Solicitalo al 29244.000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097424.000. Retíralo en cualquier red de cobranza del país. Acac. Más rápido, más fácil, más simple. La Escuela Mapá comienza nuevo periodo de inscripciones. Gastronomía, turismo, hotelería, agro-veterinaria, producción equina, operador de retroexcavadoras, gestión agroganadera, técnico en refrigeración y aire acondicionado. Hay más de 100 cursos. Consulte la web o llame. 2-409-1515 de Mapa Tres Cruces. En un punto insuperable, en el corazón de Paisandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer, su descanso asegurado en Paisandú. Ah, y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas, 472-56-313. O desde la web, hotelparkcenter.com. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada, en el que se educan hábitos alimenticios. Y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo puedes hacer online. Solo tienes que tener conexión a Internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscríbete y accede dos veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu médico y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como tú, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibirás también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. Mándanos un WhatsApp al 093-311-813. Adelgazaronline.com. Te cambia la vida. Avanzamos con la información más destacada del ámbito deportivo. Tiene que ver con la actividad por Copa Libertadores porque Peñarol recibe esta noche al Jorge Winsterman de Bolivia en el estadio campeón del siglo. Aparentemente el equipo de Forlán con Dawson en el arco. Giovanni González al lateral derecho. A la izquierda Rojas. Vuelve Rojas el argentino al equipo titular. Cajelmacher junto con Abascal. En la saga central otro que vuelve al equipo titular Abascal. En la mitad de la cancha Trindade con Badoch al doble 5. Hay que ver si está la posibilidad para De Los Santos también. Dependiendo de quién vaya por fuera. Pedistri será titular y hay que ver quién va por izquierda. Puede ser Piquerés o la posibilidad para Lewis. Otra vez el juvenil de Peñarol. Recordemos que es un volante central en esencia que Forlán colocó por la banda izquierda en el partido pasado frente a Danubio en el campeonato uruguayo. Más arriba hay que ver si juega Chisco. En lo que había entrenado Forlán podría ser que Chisco no vaya al ataque y vaya al banco de suplentes buscando más movilidad. No tanto la referencia de área de Chisco. Y que vayan Terence con Acevedo en el ataque. Pero todo esto supuesto porque todavía no está confirmado el equipo titular de Diego Forlán. Que veremos qué busca hoy seguramente empezando a intentar buscar y encontrar una identidad en el equipo que tendrá enfrente a este Jorge Wilterman que le ganó 2 a 0 en Cochabamba y Colo Colo. Que le ganó bien. Que tiene al argentino Cristian Díaz como entrenador. Juega 4-4-2. Por lo menos fue lo que hizo en el partido frente a Colo Colo. No habitualmente lo hace con Serginho. Un número 10 brasileño que es derecho. Juega por la izquierda. Con Orfano, el otro que va por la banda en ese 4-4-2. Y con Cristian El Pochi Chávez, el ex Boca, que se tira a jugar un poco más atrás. Siempre detrás de Pedriel. Vamos a seguir hablando de esta Copa Libertadores porque Nacional recibe mañana al venezolano Estudiantes de Mérida por la segunda fecha del Grupo F en esta competencia. Son tres puntos igual que todos. Creo que son muy importantes porque es Copa Libertadores. No se deja ni un punto perdido. Y bueno, el jueves volvemos al parque que es muy importante para nosotros, nuestra casa, con nuestra gente. Y bueno, ojalá no podamos llevar los tres puntos para nosotros que es muy importante como te dije recién y también para la gente que nos viene apoyando del primer minuto. ¿Estás nuevamente para comenzar de titular, digamos, desde el punto de vista físico? Bueno, sí, sí. Gustavo habló conmigo. La verdad que desde que arrancamos la primera temporada siempre estamos dialogando como usted y eso por el tema físico. Y bueno, el otro día arranqué jugando. La verdad que me sorprendí porque me dijo que iba a llegar de a poco, pero por suerte habló dos días antes y me dijo que me iba a poder titular. Y bueno, contento por eso. Pero sí, el jueves ojalá esté, pero si no me toca estar, estaré de banco alentando a mis compañeros y como me toque estar, cumpliré con la función que tengo que cumplir. Estabilo Boss mantiene su poder incluso luego de hasta cuatro horas de estapado. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo puedes hacer online. Solo tienes que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscríbete y accede dos veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu médico y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como tú, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibirás también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. Mándanos un WhatsApp al 093-311-813. Adelgazaronline.com. Te cambia la vida. En un punto insuperable, en el corazón de Paisandú, los espera Park Center Hotel. Habitaciones con el mayor confort, desayuno buffet, business center, estacionamiento cerrado y vigilado. Y la más esmerada atención para que su estadía sea única, por trabajo o placer. Su descanso asegurado en Paisandú. Ah, y sorpréndase con nuestras tarifas. Central de Reservas, 472-56-313. O desde la web, hotelparkcenter.com. ACAC presenta a la increíble señora Fernández. Que tan solo presentando su cédula, saca de la carrera el efectivo que necesita desde donde quiera. Solicitalo al 29244000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097424000. Si tenés más de 35 años, podés sacar hasta 37.000 pisos solo con tu cédula. Retiralo en cualquier red de cobranza del país. ACAC. Más rápido, más fácil, más simple. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a la red.uy y encontrarás nuestra programación. Contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros. Y mucho más. Ingresá ahora. La red.uy. La red. Tenés que ver. Es tiempo de compartir con ustedes más información, otras consecuencias del coronavirus aquí en nuestro país. El ministro de Turismo pidió al presidente de la república que realice gestiones diplomáticas para evitar la cancelación de vuelos al territorio nacional. Esto evidentemente forma parte de una problemática que nos preocupa. La conectividad aérea es, por definición, en orden de prioridades, las primeras de ellas para nosotros y fundamentalmente tanto para el turismo como para el comercio, para tratar de seguir creciendo la cuenta turista extra región. Por lo cual le pedimos y le solicitamos al señor presidente de la república hacer las gestiones diplomáticas al más alto nivel para intentar razonar juntos y evitar que la compañía deje de operar a partir del próximo 7 de mayo. En otro orden, el gobierno planifica la instrumentación de un sistema nacional de aeropuertos. La medida implicaría mejoras en las estructuras de estas terminales. Es un proyecto que ha remitido el presidente Vázquez, la anterior administración y que nosotros estamos de acuerdo con él. La creación de un sistema nacional donde incluya Rivera, mi querido departamento, Salto, Carmelo, Colonia, Melilla. Eventualmente me gustaría que se incluyera, tener un sistema aeropuerto con las condiciones y la infraestructura necesaria como para poder aterrizar aviones de mayor porte que de una avioneta. El ministro de transporte entiende que para el desarrollo de los distintos aeropuertos es necesaria la convocatoria a inversores privados. Después veremos cuál es el camino que va a seguir la administración para poder desarrollarlos. Hoy miércoles se presenta cálido en la zona sur y este. El pronóstico para los próximos tres días. En la zona oeste, estará caluroso con cielo parcialmente nublado y nublado. Se registrarán lluvias escasas. En la zona norte, estará caluroso con cielo parcialmente nublado y nublado. También se registrarán lluvias escasas. En la zona este, estará cálido con cielo parcialmente nublado y nublado. Se registrarán lluvias escasas. En la zona sur, estará cálido con cielo parcialmente nublado y nublado. Se registrarán lluvias escasas. Antes de despedirnos compartimos con ustedes una información de último minuto que ha sido publicada a través de las redes sociales de la Organización Panamericana de la Salud que representa a la Organización Mundial de la Salud. Debido a su propagación mundial, el coronavirus COVID-19 es ahora una pandemia. El anuncio lo hizo hace minutos nada más. El director general de la Organización Mundial de la Salud dice que invita a los países a intensificar las acciones para mitigar la propagación, proteger a las personas y también a los trabajadores de la salud para salvar sus vidas. Nosotros nos despedimos. Hasta aquí la información. Por supuesto que estaremos ampliando lo que tiene que ver con esta declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia a raíz del coronavirus en nuestra edición central que comienza a las 22. Los esperamos.